Mientras palpite el corazón Dios nos ha permitido a la colonia San Juan tener a nuestro Rabino quien le aclaro, él no vive acá en el Salvador él viene del Estado de Israel a dos días en avión y tenerlo acá en colonia San Juan para mí es un gran privilegio y yo estoy seguro que también para ustedes Tal vez la primera vez de la historia porque tal vez hace 3.000 años había algún Rabino quien agrua alguna cancha, no sé pero lo que yo sepa y soy historiador también no creo que pasó eso en la historia así que tengo que inventar palabras nuevas que no son palabras sobre una cara de Jerusalén que se puede hablar de Jerusalén pues que hablemos de fútbol ni siquiera sé jugar el tema es que había un joven que llegó con el Rabino y le dijo a Rabino no puedo participar este sábado en su predica, en su oración y el Rabino dijo ¿por qué? dijo es que hay un partido de fútbol muy importante y no lo puedo perder y el Rabino le dice pero hijo puedes grabarlo hoy se puede grabar y lo puedes ver después dijo Rabino gracias por el consejo voy a grabar su oración y lo voy a escuchar después entonces el Rabino vio que no hay con quien hablar entonces le dijo mira, explícame de fútbol de qué se trata dijo primero es una pelota bueno, ¿qué es la pelota? pueden verla la pelota es un cuero, ¿verdad? lleno de aire dice Rabino es exactamente la cabeza de nosotros el cuerpo, somos de cuero y adentro tenemos aire que es el alma es la parte espiritual bueno, se mueve de un lugar al otro lo mueven de aquí lo mueven de allá uno quiere pasear quiere comer quiere ver quiere caminar quiere correr pero debe tener algún propósito entonces el Rabino le dice bueno, explícame el partido cómo va dice bueno hay 11 jugadores de un lado 11 jugadores del otro lado y la idea es meter gol hijo, ¿y cuál es el problema? hijo, es que hay un tipo que anda ahí y no te deja meter la pelota hijo, entonces espero que se vaya y lo meto ahí hijo, no, no, no este ya no tiene sentido ¿y cuánto tuvo entonces el partido? dice 90 minutos hijo, el Rabino es exactamente la vida porque la vida dura 90 años más o menos por medio no minutos y si alguien quiere hacer buenas acciones después ya no tiene sentido después del partido ya se acabó las buenas acciones hay que hacer a tiempo hay que aprovechar es difícil hay gente hay un tipo ahí que nos frena que no nos deja hay gente que a veces nos molestan hay cosas que nos molestan hay desgracias hay problemas hay adversidades hay diferentes problemas que no nos dejan meter nuestro gol mientras más difícil es el juego más puntos al final vas a recibir y debes hacerlo es parte del juego ahora 11 jugadores de un lado 11 jugadores del otro lado trabajamos en equipo cada uno tiene su propósito si este que está en la puerta el botón quiere cambiar con el otro y se va para allá y se lo deja abierto también se acaba el juego cada uno tiene que guardar su propósito porque juntos uno es alcalde el otro es diputado el otro es pastor presidenta ingeniero todo cada uno tiene su propósito aquí en esta villa pero es parte del juego y nosotros si vamos a verlo de una forma que de cada cosa que pasa podemos aprender también en esta cancha podemos también aprender cómo mejorar la vida y tener una vida mejor tener una vida más alegre para los jóvenes para todo lo que están aquí entonces vamos a tener muchas bendiciones aquí en este municipio así que Dios bendiga al alcalde a todo el equipo bueno cuando digo al alcalde a la esposa al alcalde a todo el equipo y a todos ustedes verdad desde Israel les voy a contar que aquí en El Salvador inauguramos una cancha de fútbol pero también con un mensaje espiritual cuando vayan a disfrutar haciendo cualquier cosa no olviden también del aire que está dentro de la pelota el alma si el aire no está la pelota no va a funcionar así que si no enfocamos y desarrollamos la parte espiritual el pastor sabe y todos saben que nada va a funcionar así que juntos combinamos los dos y vamos a tener una vida muy alegre un momento histórico en el cual pues el alcalde Hugo Caledonio junto al Ravino Joseph Garmon van a hacer el corte de la cinta para poder inaugurar la cancha de fútbol rápido en Colonia San Juan 1 y vamos a cabo el corte de la cinta por una juventud segura y activa la verdad no hay palabras estoy muy contento muchas gracias muchas gracias a ustedes chau